Mi abuelo, vicepresidente de Villeda Morales, me dieron el golpe, mi padre candidato o precandidato a la presidencia, su servidor candidato o precandidato a la presidencia. El liberalismo no se lo dan ni se lo regalan, se gana y no son esos los que me van a decir. Ahora, hay que estar claros de que me quieren echar fuera. Y me quieren echar fuera porque soy piedra de tropiezo, no les gusta lo que les digo. Les he dicho con claridad que no busquen ese camino. Les decía que no se unieran con Juan Orlando, que no siguieran expulsando a la más, si se acuerda usted, que se defendieran o que se separaran porque obviamente estaban en el caso de Pandora, que va a regresar, y de la red de diputados. Se molesta ya ni porque le digo lo que él mismo reconoce, que es un ex convicto confeso, que está, que está obviamente ahorita con los documentos desclasificados como el lavador de los activos de Juan Orlando Hernández. Si eso le molesta, pues yo no tengo la culpa, ellos son responsables de sus actos. Pero, pues lo que me saquen, que me expulsen, pues. Están recibiendo, mire los que les han dicho horrores, los que les han dicho, lo que le dijeron a Yane. Salvador Narrala le dijo a Yane que era un delincuente y traficante y lo está integrando. Y yo, que no le he dicho eso, sino que repito lo que él dice, me quiere sacar. Expulsame, Yane, por favor, expulsame. A ver si tiene valor. Me robaste las elecciones. Yo era el presidente del Consejo Central Ejecutivo de parte de Luis. Y nunca me integró y me robaste las elecciones. Se las robaste a Luis. ¿Te molesta que te diga eso? Te lo voy a seguir diciendo porque no solo le ha robado a la Honduras, sino que le ha robado al partido. ¿Qué intereses defiende Yane Rosenthal a su criterio? Los delis de su familia. Bien sencillo. ¿Quién no recuerda que don Jaime Rosenthal siempre pactaba la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién no recuerda eso? Si en la Costa Norte, la familia Rosenthal era una de las familias menos queridas. Nunca ganaba un proceso electoral. Tuvo que venir aquí, robarse las elecciones para ganar una. No salió ni de diputado nunca. Y hoy ya enchutó con Jorge Cález de primer diputado por cortez. Ahora, ¿hay caballos de Troya en esta institución política? Analicémoslo. Me parece bueno. ¿Cómo considera usted a Salvador? Un liberal auténtico que toda la vida se ha luchado y se ha abierto el pecho y no les ha dicho sinvergüenza, delincuentes, esos liberales, que ser liberales es igual que decir Partido Nacional. Bueno, con Jorge Cález, ¿qué ha dicho? Los liberales que siempre estuvieron y ahora no me tengo que ir de mi casa porque me equivoqué yéndome a mi casa y nos daba duro en el Congreso. Ajá. ¿Quién más? Entonces, ¿quién es el verdadero caballo de Troya? Yo por lo menos solo he visto a Luis levantando una sola bandera y no es que esté con él, porque si no, le van a volarriata diciendo que yo estoy con él. Pero esas son las verdades. ¿No lo está asesorando usted a Luis Zelaya? No, yo no lo asesoro. Ya está grande Luis para que yo le esté asesorando a Luis. No le haga caso a nadie más que a Luis. Ahora, abogado, sobre esta denuncia que usted ha puesto, que si Salvador Nasrall y Jorge Cález son los candidatos del Partido Liberal, ¿le van a entregar el Congreso Nacional a una negociación al Partido Nacional? Voy a ser un poco más amplio. No hay nadie que gane el próximo proceso si no va en una alianza porque el sistema es un sistema antidemocrático y no tuvo las reformas que la ley establece. El Partido Nacional, si bien es cierto, es un partido que está, digamos, destruido moralmente, tiene una estructura muy fuerte y obviamente va a buscar un objetivo. Sabe que no va a ganar la presidencia, pero va a fortalecer a sus diputados. Y esos diputados, una vez que estén fortalecidos y saquen a su candidato, van a transar, si es Jorge Cález o Salvador Narrala, con ellos, para ofrecerle a sus diputados. ¿Se acuerda que ya lo hicieron? No es que le estoy diciendo, si ya lo hicieron en aquel famoso pacto de gobernabilidad, lo hicieron en Zambrano. La obsesión es que no vuelva a ganar libre. Y más que eso, la obsesión es que no vuelva a ganar Mel Zelaya y entonces nos estamos olvidando del partido y nos estamos olvidando del país. ¿Ahora Mel Zelaya podría volver al partido liberal, abogado? Bajo la tesis de que Salvador pidió su inscripción y la tesis que Cález pidió su inversión, cualquiera puede ir y lo deben de inscribir. Es más, debería de ser bienvenido. La pregunta es, ¿usted cree que si Mel llega a pedir la inscripción se la van a dar? Vaya. ¿Pero ante los estatutos? De acuerdo, los estatutos tienen que recibirlo. ¿Por qué? Y puede participar, porque si están participando ellos, ¿por qué no va a poder participar cualquier otro? Puede, 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 fue presidente por el partido liberal de Honduras. Entonces, ¿qué le impide? Él tiene más méritos y más galones ganados que Cález y que, y que, y que Salvador Narrala. Hablemos lo que es. ¿Quién? Mel, en el partido liberal de Honduras. Lo llevó a la presidencia. Entonces, hablemos las cosas que son. ¿Has platicado con él usted para ver si quiere regresar al partido liberal? ¿Quiere que lo enganche? Lo voy a enganchar, le voy a dar, le voy a dar su enganchadita. A ver si, jajaja. Fíjame, ya me dejó picado, usted lo viene a enganchar. Mírame él. Mira, hombre, mira. Y, 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 y de acuerdo, yo fui su candidato alcalde. Tal vez repetimos la fórmula otra vez. A ver.